De ahí no es que te muerde, tienes que enseñarse, a ver déjame una, déjamela, espera, mira, mira ¡Tírsela! ¡Dios, que te lo he comido! Es que es para darle así, ¿no es? ¡Ya, ya es lo suficiente! ¡Que no se las tire! No se las tire, es que no se las come, dame un pico de esto ¿Un pico? Es que me le gusta Espérate que estoy grabándolo y me morderá Toma, toma un pico Espera, espera, esto sí come de esto también Oye, que da que miro que yo le he echado Le gusta el mayo, aquí te he echado Que no te acerques, eh, que te muerde ¿Qué quieres? ¿Dale tú? Esto está acostumbrado Y cuando te va a abrir se la deja Cuando te vaya a abrir la boca se la deja y se quita la mano ¡Joder, que asco! ¡Así no! ¡Tonto! Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¿Qué opone? ¡Muerde! ¡Que no muerde! Mira, mira Mira, mira ¿Haces que haces algo que no te muerde? Esos son dos machos, dos machos A la lengua, no es porque tiene una hembra ahí. ¿Y se la deja en la lengua? No, no. Son dos machos defendiendo el terreno. Tirando para allá para que se vayan. Te la dejan la mano. Pero anda allá. Vale, pero deja. Déjalo un silencio y el diente para allá. Tíralo algo para allá. No te mueves, déjalo todo tu boca. Nadia, el bote este te ha perdido. No, no cojas más que va a estar todo aquí. Una vez, mira. No te mueves y te la coges. ¿Dónde está? Creo que le ha llevado una cabra. Ya suben todas. Ahora, déjala sila. ¿A ver si no la coméis? No, pero sí. Mira, mira, este quiere que se vayan todas. Claro, es que este es el macho grande. Se ve que... No, pero tienes que dejar que te la cojas de la mano. Pero no la sueltas. Es más, es más. Ya no la ves más, ya se la ha gastado todo aquí. No, si la gasto todo. Ya no me la ves más porque hay más para adelante. Mira, aquí está esta. Mira, aquí hay otra. Esa es la misma. De aquí que va a pasar por debajo. Ola, mira. ¡Aquita no acabamos! ¡Gracias!